Máyra, pero tú no estás chiqueando esas papas. Mira, espérate, ya puse a calentar el grill, que es importantísimo que esté muy caliente. Es importantísimo que tampoco se le acerque porque se puede quemar. La idea de esto es que cuando usted tire la carne, se sella ahí mismo. Ahora yo voy a coger el mismo tenedor mío y voy a abrir para... Mira cómo me mira ella, como que dice, ¿qué es lo que va a hacer? Para ver si nuestras papas están listas. ¿Cómo hacemos? Clavamos y le faltan. Y no están. Y le faltan. Esas papas sí están buenas, están buenas, pero le faltan. Vamos a ver, sigue, sigue, sigue. Entonces, ¿qué tú quieres que decida? El maíz está hirviendo a todo lo que da. Pusimos a hervir el maíz. Es importante que usted no sobrecocine el maíz porque cuando se sobrecocina, el granito se le pone así como arrugadito y entonces no es tan bonito. Es bueno que sea crujiente, o sea, que esté suave pero crujiente. Que suene crunchy. Ese maíz así, cuando usted lo ve en la calle, como hablamos ahorita, ese, ese. Sigue, sigue. Es buenazo. Es tuyo. Bueno, le pusimos sal, como dije también anteriormente, no sabemos si usted quiere ponérselo ahora después que ya tiene su buenito. Es mejor ponerle su sal porque es bueno maíz. No, definitivamente hay que ponerle sal, pero hay gente que no lo pone desde el principio y lo pone así, pero no deje de ponerle sal. Exacto. Entonces, y mucha agua. ¿Y qué yo hice también? Ay, ella me hizo el favor de picarme este puerrito que se lo vamos a poner encima la papa. Con su cremita agria. Con la crema agria. Y con mantequilla también. Me encanta. Ok. Y mucha mantequilla. Tú sabes lo único que nos faltó. Y mucha crema agria. Tú sabes lo único que nos faltó. Tocineta. No, no, que tocineta. Ay, se le ponen pedacitos de tocineta por arriba. Tú sabes que no. Abuso. Tú sabes qué, un pancito. ¿Pan? Ay, sí, para la salsita que queda, que va a salir de ese steak. Ah. Ah, pero también podemos hacer unas cosas. ¿Ustedes se acuerdan una vez que hablamos de cuando uno desglaseaba el molde o el sartén? Eso donde eso se va a cocinar, usted lo puede después ponerle un poquito de vino y un poquito de mostaza y se hace una salsita que se pone mejor. Pero tú se ha aprendido, Maruchi. Ay, mi amor. Oh, pero Dios mío, tú tienes, el cheque me llega a mí, a mi casa y grande, señores, porque señora está aprendiendo de todo. Mira, Mayra, entonces, fíjate, en ese rub que nosotros le hicimos a la carne, o sea, para frotarla, acuérdate que pusimos un ingrediente, que tiene cilantro, tiene sal y tiene pimienta roja, pero tiene azúcar. Esa azúcar tiene un motivo, porque con el azúcar es que va a darle como un glaseado, o sea, a la carne, que debe quedar, o sea, que cuando se dore, como que quede como tostadito, crujiente la parte de arriba. Además, ese dulzón queda, es muy agradable, muy agradable. Es muy agradable. Entonces, nada, ponle el dedito a ver si está caliente, ya que tú has hecho tanta cosa. Sí, tú sabes lo que yo hago, le pongo agua y cuando hace... Bueno, pues ya está botando hasta humo, Mayra. Yo creo que ya. Entonces, ahora vamos a hacer esto. Pero como no importa. Mira, espérate, vamos a hacer esto. Espérate, espérate, espérate. Mira, sí, ya está, mira. Entonces, ahora vamos a coger y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Yo creo que también se lo debería poner al sartén también un poquito, ¿verdad? Ponle para que no se nos vaya a quemar. Ok, ok. Y yo te voy a dar el... Y andes rápido con eso. Mira, mira, mira. Entonces, mira, 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 mira. Míralo aquí. Y ahí voy. ¡Wow! Así es que tiene que sonar. Míralo. Entonces, ahora lo dejamos ahí. Llegó. Entonces, Ale, coge el tiempo para que no se te dañe. ¿Cuánto? Bueno, eso debe ser tres a cinco minutos por lado. Y en lo que eso está pasando. Mayra, cuéntanos a nosotros. Tengo. Yo supe. Mira, eso, yo creo que le dirían a Cassie Bull en otra cosa. Te invitaron a un programa aquí de Televida con tus nietos, con tu hijo. Eso fue. Es a ti, no fue a mí. Pero, oye, lo que pasa es que yo tenía que haber traído los ocho nietos. Pero ponte de este lado para que el humo no, vamos a dejar el camarógrafo que se asfixie allí. Bueno, a ti te va a tocar una buena tajada de esa carnecita. Claro, claro. Es resultante que no me dio tiempo de convocar a todos porque yo estaba medio enferma y me dicen, no, que venga, que vamos a hablar de lo que es la, como la risa en la familia, el buen humor. Ah, pero eso estaba, era a ti que te tenía que llamar. Entonces digo, ah, bueno, no hay problema, ¿qué pasa? Que luego me llaman, hubo cambio, como el papa ha mandado un buen mensaje para los abuelos y los envejecientes, vamos a hablarle a los abuelos, así que traiga a sus nietos. No me dio tiempo de convocar a los ocho. Entonces traje cuatro. Y fue comiquísimo porque ellos vinieron, todos, hay una que quiere ser. Todos. Los cuatro. Ay, ay, ay. Los cuatro chiquitos, me faltó, me faltó Gaitanito, me faltó Salva. Ay, que son, que son muy originales, ¿no? Son especialísimos y me faltaron los dos grandes que son Giancarlo y Gaby. Sí. Bueno, el asunto es que vinimos todos, le dije, eso sí, si hablan mal de mí, digo, ¡corten! ¡Ah! Y que va, nada, fue fenomenal. No, pero vino Gaitanito también, vino Paola. Vino Aldo y vino... Vino Aldo y Paola. Y Paola. Y Paola. El asunto es que la verdad es que a nosotros nos faltó mucho, mucho, mucho que decir de los abuelos, porque hay tantas cosas que no hay media hora ni una hora con que tú puedas describir lo que son los abuelos. A mí lo que me está gustando es que los abuelos se están poniendo de moda. ¡De moda! Están de moda. Pero puso de moda el papa. Pero tú sabes una cosa, Mayra, yo te lo voy a decir esto aquí a ti en secreto, no se lo va a decir más nadie. Tú sabes que yo soy loca, derretida con mis nietos, ¿verdad que sí? Y ahora tengo un chiquitico que es Álvaro, que me tiene loca. Pero hay una bendita abuela en el edificio de aquel que es mejor que yo. Tú sabes que es mejor que yo. Ella es igual que Jacqueline y Miriam. Esa es mi cuñada y la hermana de mi cuñada. La hermana de mi cuñada se arrebató todos los nietos de mi cuñada. ¡Guau! Porque le encantan, le encantan los niños. Además, como yo dije en un momento, los niños no son, creen, no dudan nada de lo que tú le dices, nada. Son una maravilla, de verdad. Yo creo que esto hay que virarlo. Víralo, a ver. Mira. No me puse a... No se apure, se doró, pero no importa. Eso se le quita ahora, porque eso es el azúcar que lo doró. No se apure. Se le quita. Por dentro debe de estar bien dorada. No, todavía no está. Vamos a bajar un poquito el fuego. No, bien dorada. Porque ahora hay que ponerla un poquito menos. Señores, no tosan. Eso va a quedar riquísimo, sí. Eso va a quedar rico, porque esa azúcar quemadita va a ser buenísima. Bueno. Bueno. Pues déjame decirte que ya se está cocinando de los dos lados. En el medio, si tú le insertas un termómetro en el centro, debe tener unos 150 grados. Lo ideal es que sea en medio... Término medio. Vamos bien. Término medio, Hortensia. En un barbecue normal, o sea, aquí lo que tenemos es un grill. Yo lo que hubiera hecho es que en ese tiempo que hubiera estado ahí, lo hubiera dejado que se pusiera dorado y después lo hubiera tapado. Después lo tapo un poco. A mí no me gusta tapar en los barbecue, pero es bien. Pero lo importante es que consigamos lo que queremos, o sea, de cocción, porque hay que ponerlo en una tabla y dejarlo reposar un poquito. Sí. Porque fíjate, cuando tú terminas de cocinarlo, él sigue cocinándose después caliente, o sea que no se pasa. Los jugos, los jugos se concentran, perdón, los jugos se concentran después que tú dejas que se repose. Exactamente. Así que nos vamos a una pausa en lo que seguimos cocinando este delicioso steak. Que mírenlo, 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 mírenlo. Así es que debe quedar, de ese colorcito. Gracias. 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 Gracias.